¡Hola! ¡Soy el duende! ¿Cómo te atreves a llamarme? Justo cuando estoy fumando mi pipa y aquí meciéndome en mi linda hamaca. ¡Estoy mal de mi garganta y justo me están molestando! ¡Dime qué necesitas! ¿Quieres seguro dulces? ¡Ven a mi cueva! ¡Aquí tengo muchos dulces y de muchos sabores! ¡Y también tengo muchos juguetes! ¡Me contaron que te estás portando mal! ¿Eso es cierto? ¡A mí me encantan los niños que se portan mal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dime cómo te llamas! ¡Soy el duende! ¡Y me los llevo a los niños que se portan mal a mi casa! ¡Y les doy muchos dulces! ¡Y luego que estén bien llenos y dormidos! ¡Me los devoro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No te atrevas nunca más llamarme! ¡Porque iré a tu casa! ¡Yo sé dónde vives! ¡Y cómo te llamas! ¡También sé cuántos añitos tienes! ¡Yo sé todo! ¡Yo soy el duende! ¡No vuelvas a molestarme! ¡Así que pórtate bien!